Las presas administradas en el Valle del Mezquital con la dirección local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua con Agua se encuentran al día de hoy en promedio a 80.31% de su capacidad total de almacenamiento. La presa Tashmay se encuentra al 99% de su capacidad con 39.529 millones de metros cúbicos almacenados. La requena se encuentra al 91.2% con 47.008 millones de metros cúbicos, mientras que la endó se encuentra al 82.9% con 151.604 millones de metros cúbicos. La presa Rojo Gómez registra un 80.6% de su capacidad con 32.238 millones de metros cúbicos y la Vicente Aguirre se encuentra a un 47.9% de su capacidad con 8.521 metros cúbicos. Por medio de reportes diarios, la Conagua mantiene estrecha comunicación con las autoridades de protección civil de Tula de Allende, Tlaxcuapan, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Mixquiaguala, Chilcoautla, Ixmiquilpan, Tepeji del Río, Taxquillo y Tepetitlán. Dichos reportes son respecto a los niveles de las presas y las escalas de los ríos a fin de que, en caso necesario, las demarcaciones cuenten con información oportuna para actuar conforme a sus respectivos planes municipales de emergencias.